Bienvenidos al ciclo A Ciencia Cierta. Hoy vamos a hablar del tema ganador del lunes, que es la atmósfera. La meteorología es una ciencia, y como ciencia tiene su objeto de estudio. Este objeto de estudio es la atmósfera, por eso es muy importante que entendamos este concepto. Para hacerlo, visualicemos el planeta Tierra. La atmósfera es una mezcla de gases que lo rodea y que se queda cerca de la superficie gracias al campo gravitatorio de la Tierra. Esta mezcla de gases la denominamos aire, y está constituida por una gran cantidad de componentes. En mayor proporción vamos a tener nitrógeno y oxígeno, que van a constituir el 78 y el 21% respectivamente. El 1% restante también está compuesto por una gran variedad. Entre los más conocidos tenemos dióxido de carbono, ozono, y uno muy importante, el vapor de agua. Es importantísimo porque va a jugar un papel fundamental en todos los fenómenos meteorológicos que estudiamos. Por ejemplo, la formación de nubes y la precipitación. Para facilitar su estudio, podemos dividir a la atmósfera en capas, teniendo en cuenta cómo se comporta la temperatura en función de la altura. Esta división establece que, desde la superficie hasta los 11 kilómetros, vamos a tener la tropósfera. En la tropósfera, la temperatura va a disminuir a medida que vayamos subiendo, y es una capa muy importante porque acá se concentra toda la cantidad de vapor de agua presente en la atmósfera. Es por eso que acá se dan la gran mayoría de los fenómenos meteorológicos, y es de gran importancia para el estudio de la meteorología. Luego viene una etapa de transición llamada tropopausa, donde la temperatura va a ser constante. O sea, que a medida que subamos, la temperatura se va a mantener igual. Hasta que llegamos a la estratosfera, a los 20 kilómetros, y la estratosfera va a finalizar en los 50 kilómetros, y esta capa se caracteriza por tener una inversión térmica. ¿Qué significa una inversión térmica? Que a medida que vayamos subiendo, la temperatura va a aumentar, a diferencia de en la tropósfera. Esto se debe a la gran presencia de ozono, que debido a interacciones moleculares va a generar un aumento de la temperatura. Luego viene la mesósfera. Mesósfera significa capa del medio, se caracteriza por tener una densidad muy baja, esto significa que vamos a tener menos cantidad de moléculas, y además se considera la capa más fría de la atmósfera. Llega a tener temperaturas de hasta menos 90 grados centígrados. Luego viene la termósfera. Termósfera significa capa caliente, o sea que acá va a volver a subir la temperatura. Y en este caso tenemos moléculas muy separadas, por eso es que sube la temperatura, porque la radiación del sol genera un calentamiento, y como tenemos las moléculas más separadas, menos cantidad de moléculas, va a ser mucho más fácil generar un aumento de temperatura en la capa. Por último tenemos la ionósfera. La ionósfera va desde unos 80 hasta unos 400 kilómetros, y en esta capa se da un fenómeno muy conocido que es el de las auroras, que se genera por interacción de moléculas de nitrógeno y oxígeno. Para finalizar está bueno que hagamos una reflexión sobre la importancia de la atmósfera para nuestras vidas, porque gracias a la atmósfera tenemos una protección del intenso calor y la intensa radiación que llegan del sol a la tierra, y gracias a la atmósfera tenemos proporcionado el aire que respiramos. Muchas gracias por escuchar, y nos vemos el próximo lunes para una encuesta de A Ciencia Cierta. A Ciencia Cierta